Te alabo Señor y te bendigo, porque eres el refugio y mi fortaleza. Ya todo parecía sin sentido, corría sin saber a dónde ir. Ya nada parecía consolarme, pensaba tantas veces en partir. Arrodillaba ante tu altar y te decía, Señor dime qué quieres de mí. He pecado y no sé si me perdonas, ya no soporto seguir viviendo así. Y entonces, como Elías en el desierto, yo me quedé dormido bajo tu altar. Y un ángel que tú enviaste desde el cielo, me dio de beber, me dio nuevas fuerzas. Hoy entonces, como Elías en el desierto, cansado y dormido bajo tu altar. Ese ángel de todo hoy me dijo, come, come y bebe, que falta mucho por caminar. Quizás en estos momentos te encuentres triste, abatido, con miedo, quizás con ganas de morir. Así mismo como se sentía Elías en el desierto. Solo te digo, ánimo, pídele a Dios con fe y Él sanará tu corazón. Renovará tus fuerzas para que puedas seguir el plan que Él ha trazado para ti. Y ahora, Señor, he comprendido, que sin ti ya no puedo vivir. No en vano, tus caminos son perfectos, solo contigo puedo yo seguir. Y hoy, arrollado ante tu altar, tengo fuerzas, nuevas fuerzas de seguir. Te doy gracias por todo lo que hiciste, sanaste mis heridas con amor. Y hoy entonces, como Elías en el desierto, yo me quedé dormido bajo tu altar. Y un ángel que tú enviaste desde el cielo, me dio de beber, me dio nuevas fuerzas. Hoy, entonces, como Elías en el desierto, cansado y dormido bajo tu altar. Ese ángel me tocó y me dijo, come, come y bebe, que falta mucho por caminar. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque eres fiel. Y así como Elías en el desierto, le diste bebida y alimento. Y le permitiste el tiempo necesario para que sanara, para que se reconfortara. Haz, Señor, que pueda vencer todos los espollos, que nunca me aparte de ti. Que no me falte tu cuerpo ni tu sangre, para que tenga vida eterna. Con mi bebe, que falta mucho por caminar. Con mi bebe, que falta mucho por caminar.